Alfredo y Renato en Oxígeno 40 cuyes, 7000 choclos y 5 fardos de marmaquilla ¡Qué rico! Es una hierra esta la marmaquilla, ¿no? Sí, 60 metros cúbicos de tierra ha sido el horno ¡Qué bárbaro! ¿Quién se va a comer un toro, 7000 choclos, 40 cuyes? No me apuntaba de todas maneras en esta Feria Nacional Quasimodo 2012 Pues no podés comer de esa manera, pues, Isneros ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque ya a tu edad ya deberías guardar cierta rigurosidad en cuanto al alimentación Una pachamanca cada 5 días, ¿por qué no? Mira, yo sugiero que entre al micrófono Claudia Rodríguez Que es nuestra experta nutricionista y que nos va a apoyar como todas las mañanas Porque empieza el bloque nutricional que llega gracias a Get Up Get Up es comida sana en tu oficina Perder peso jamás fue tan rico Claudia, ¿cómo estás? Muy buen día Buenos días, chicos. Estoy escuchando mucho de papas, habas... ¿Tienes algo en contra de la pachamanca? Bueno, la pachamanca es deliciosa, pero eso sí Hay que controlar las cantidades de carbo Eso no quiere decir que la persona que quiera bajar de peso Tiene que eliminar el carbo de su dieta Porque lo único que va a hacer es aumentar el riesgo de rebote Cuando dices carbo, ¿te refieres a los carbohidratos? Claro ¿Claro? 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 Claro, es lo que es el escarbo, ¿no? Todo el mundo lo conoce así, arroz, papa, tubérculos, ¿no? Todo eso es carbo Carbo Pero no los eliminen de su dieta, ¿verdad? Porque van a tener efecto rebote ¿Por qué? Miren, cuando la dieta es muy restringida en calorías Lo único que hace es que tu metabolismo se vuelva más lento Y por lo tanto es más difícil bajar de peso ¿Ya? Ya Entonces tienen que siempre controlar sus cantidades Como el programa de Graf Que te ofrece cantidades controladas de guarniciones Y aparte es muy variado, ¿no? Un día recibes taerines saltadas Otro día papitas al romero Otro día boliyucas O sea, el truco está en la porción Claro, todo es la porción La pachamanca es deliciosa, lo pueden comer Controla sus porciones Que el 90% de su plátano se ha hecho No hay que perderse el sabor Lo que hay que es medir la cantidad Por ejemplo, tenemos un desayuno espectacular A ver La gente de Graf Es un sanduchito triple Que tiene queso crema Tiene espárragos Tiene jamón de pavita Tenemos un jugo espectacular Heradito de piña con maracuyá ¿Y estos que son? ¿Son ciruelas? Agua y manto Son ciruelas y agua y manto Pero es su merienda de media mañana Ah, ya Y todo muy bien empaquetado Perfecto En un tupper hermético Muy bien La gente de Graf Presentando sus productos ¿Ustedes tienen un lema que es algo así como Desayuna como rey? Almuerza Almuerza como príncipe Cena como mendigo Cena como mendigo Claro El desayuno, la comida más importante Tiene que ser abundante Perfecto, claro Muchísimas gracias Agradecemos como siempre a Graf Que está con nosotros todos los días Comida sana en tu oficina Llámanos al 720-21-22 Ya lo saben 720-21-22 Te esperamos mañana, Claudia Hasta mañana, Alfred 7'42 Vamos a escuchar ahora Llámanos al Twin Aquí en Oxígeno Siempre es lo mejor Y seguimos con más En Levántate y Anda